Sí, es positivo, porque de 17 fechas yo creo que hemos tenido un promedio en puntaje bastante altísimo para el torneo, por la exigencia del torneo, que son 32 equipos, estamos dentro de los 9, así que yo creo que hay muchas posibilidades de entrar ya en Copa de Oro. Lo que yo lamento es que va a ser muy cortito esto, porque se va a dividir en 4 zonas. Una zona va a ser de 9 y tres zonas van a ser de 8. Pero bueno, está dado así el torneo, hubo muchos parates, hubo lluvias, problemas políticos, problemas del Día de la Madre, del niño, y bueno, en total tuvimos muchos parates. Yo creo que fue muy atípico este torneo. Pero no obstante eso, lo positivo es que los chicos se han concentrado y han estado a la altura de cualquier institución que tiene la Liga Santa Vecina. Bien, ¿cuántas categorías fueron las que jugaron y representaron a Argentino? Mirá, son 9 categorías, pero los puntajes son 6 categorías que se dan los puntos. O sea, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena y décima. Tenemos la suerte de que la 2001 ha obtenido el máximo de los puntos y en su zona ha salido primero. Y eso es importante, como la 2000 también han salido terceros. La 99 está en tercero en su zona. No, hemos tenido un promedio en puntaje ideal. Estamos en 1,87, te imaginas, sobre 17 puntos, hemos sacado 191 puntos en total, ¿no? Si eso lo dividí en 102 partidos, creo que es un lindo promedio. Un lindo promedio y, lógicamente, eso se ve, creo yo, no lo tengo que decir yo, pero el trabajo no solamente nuestro, el trabajo de la comisión directiva, el trabajo de la parte administrativa del club, que es muy importante también, porque no nos falta absolutamente nada. Me han enseñado a usar la computadora, me han enseñado a usar cosas que yo a veces no... Acá no lo puedo instalar todavía una impresora, porque si instalaría una impresora no lo haría ya directamente de Santa Fe. Pero gracias a eso uno tiene el contacto fluido como para decir, bueno, acá estamos vivos. Y ese es un mensaje, ojo, ¿no?, que no solamente acá en la zona. Una, estamos hablando de Neuquena hasta Jujuy. El otro día me hablaron por teléfono de Jujuy, de un torneo, que querían venir para acá, que nosotros vayamos allá. Es bueno lo que está haciendo Argentino, ¿eh? Bueno, Raúl, se armó justamente un proyecto ya a principio de año, seguramente con las expectativas que, bueno, se cumplieron finalmente cuando terminó esta primera ronda. Sí, lógicamente que el proyecto está presentado hace dos años, que ya este va a ser el segundo año. Yo hablo, cuando hablo de proyecto, es algo que se tiene que terminar. Si no se termina ese proyecto, no sirve para nada. Yo creo que acá se tiene que cumplir el ciclo, y el ciclo recién estamos en el 50%. Para eso tenemos que tener los buenos profesionales en la materia, no solamente en la disciplina de fútbol, porque acá hay varias disciplinas deportivas. Pero sí, yo siempre digo, y sigo insistiendo, que el que no tiene ganas de trabajar, viendo el espacio verde que tenemos nosotros, los elementos que tenemos, la comisión directiva que tenemos, la subcomisión, que trabajan, que hay un torneito, que gracias a ese torneo también ellos reciben sus haberes, y muy importante, yo también, ¿no? Y es muy importante eso. Yo creo que acá la conciencia pasa de cada uno y que tengan ganas de trabajar. Fue una etapa dura, fue dura, pero muy atípica por los parates que tuvimos en la liga. Pero es dura porque acá cuando hace mucho frío siempre nos quejamos, ¿no? Pero difícil trabajar de noche, ¿no? Difícil trabajar de noche. Pero bueno, gracias a Dios hemos tenido unos buenos resultados como para salir al frente y adelante con todo lo que nosotros venimos plamando en este momento, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuándo se reanudará la actividad? ¿Qué es lo que hay que esperar? Bueno, hay que esperar que termine la otra zona, porque la otra zona le faltaría, son 18 encuentros, 18 partidos. Nosotros cumplimos 17, o sea, la semana que viene no se juega, vamos a empezar recién el 15 a jugar, y van a ser nueve partidos, ¿sí? Nueve partidos que no son de ida y vuelta, ¿eh? Hay un solo partido, o sea, que estamos terminando, yo calculo que estamos terminando los fines de noviembre. ¿Por qué? Porque tenemos un parate del Día de la Madre y tenemos las elecciones de octubre, ¿no? Las elecciones de octubre. Siempre y cuando no llueva, porque si llueve, ahí sí se va a extender un poquito más. Bien, pero entonces, ¿qué algunos partidos les va a tocar acá y otros de visitantes? Tenemos cuatro, puede ser, cuatro partidos de locales, como cuatro partidos, pero siempre va a estar cubierta los fines de semana, porque si no juegan las inferiores mayores, van a jugar a inferiores intermedia infantil en Santa Fe. Bueno, sería que posiblemente nos toque, por ejemplo, Colón, Unión, Santa Fe Fútbol, el Cosmo, que son todos de Santa Fe, el único San Justino, Colón en San Justo, y el Quillá. Y después, bueno, ahí paramos a contar. Son los nueve equipos que yo, no se terminó la zona, pero tengo fe que vamos a entrar en el oro A.